Hola Lulitos, hoy vamos a exponer a una super estafadora de huevos míticos Esta chica está en el servidor diciendo que tiene los nuevos huevos míticos Pero es una mentirosa, así que si queréis que siga exponiendo a este tipo de estafadores Dejad muchísimos likes y vamos a ver un poquito qué es lo que da Y cómo es que tiene el huevo mítico, comillas, comillas, chicos Espero que os guste el vídeo y... ¡Dentro vídeo! ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adobe Otro día más y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido, chicos Porque yo me he conectado en este servidor tal cual, en plan feliz Digo, a ver qué me encuentro en el día de hoy Voy a buscar un servidor con gente española, con gente que me dé sustancia Y obviamente sí me da sustancia porque me he encontrado a una persona diciendo Tengo el nuevo huevo mítico, estoy en la guardería, lo tradeo ¿Cómo os quedáis? Loquitos, ¿verdad? Yo también me quedo loquita en el día de hoy porque me parece increíble que haya alguien que tenga el huevo mítico Por eso, obviamente, vamos a exponerlo porque seguramente será una nueva estafa de alguien que está, pues, engañando a la gente Diciendo que tiene el nuevo huevo mítico, pero es mentira porque nadie lo puede tener Porque todavía no está en Adobe, así que chicos, no caigáis Pero antes que nada, como siempre deciros, que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo, por mi Twitch, donde hago directo todos los días Y donde ahora mismo estaré en directo, os invito a que vengáis, que lo vais a pasar Súper bien, que podéis seguir usando el StarCode de Sitaluli en vuestra compra de Robux Que os agradece un montón como creadores de contenido y que os podéis suscribir a mi nuevo canal Junto con TheRank llamado L.A.P.L. también, chicos Si os gusta el canal, si os gustan los vídeos, si os gustan los stickers Podéis suscribiros a este canal también que es súper gratis Y se agradece un montón para hacer llegar a esta maravillosa familia de lulitos A los dos millones que estamos súper, súper, súper cerca Y bueno, chicos, también deciros que esta semana estamos sorteando una cobra Bueno, ahora nos queda cambiarnos la ropa, que es una parte, pues que a muchos nos gusta Pero a mí sí, porque siempre te haces looks diferentes cada día Es una sorpresa, así que vamos a ver qué nos ponemos en el día de hoy Me tapo los ojos y el destino decide que me ponga Que no me ponga nada, ningún pelo Vale, el destino decide que me ponga Este pelo de aquí, bastante, bastante feo Que tampoco quiero yo criticar a la gente que se pone este pelo Pero a mí no me convence mucho porque pareces como un erizo, no me gusta mucho De traje nos vamos a poner este de aquí Y bueno, ya tendríamos nuestro outfit de hoy Nos cambiamos la cara también, un poquito así para darle sustancia también Que va a ser este de aquí Y bueno, no es el mejor outfit que me he hecho Pero bueno, le doy un aprobado Salvo, bueno, es que el pelo me tira mucho para atrás, chicos No os puedo mentir, o sea, me tira muchísimo para atrás Bueno, chicos, esta persona se supone que está en la zona de la guardería Así que vamos a irnos, no sé cómo ir No quiero ir a la zona de las mascotas, ¿no? Y en principio ya nos lleva a esa zona Bueno, la zona de la guardería Por lo que veo, por lo que veo yo, no hay nadie Solamente está Ana, que pobrecita Ana está muy sola siempre, chicos Veo algo interesante Una chica con una cola de zorro Y unas orejas de zorro Y una ropa amarilla Mimi, la más mimosa Intercambio ítems exclusivos Ojo con Mimi, ¿eh? Tengo el nuevo huevo, mi pico, estoy en la guardería Lo tradeo Lo tradeo y todo, chicos Madre mía, se viene vídeo suculento Ya lo estoy pudiendo leer, o sea, flipa Yo estoy interesada en el nuevo huevo Pero ¿cómo es que lo tienes? Como siempre, chicos, hay que informarse No sé qué pasa últimamente que escribo frases, chicos Y vosotros no lo veréis Pero en el chat es como que se ven cortadas Aquí se ven, pero en el chat se ven cortadas O sea, como pasa en Brookhaven, pero al revés Bueno, como estaba diciendo, voy a preguntarle a esta persona ¿Cómo es que tiene el nuevo huevo mítico exclusivo? Si todavía no lo han puesto en Adobe Cosa que me parece bastante extraña Cuando la gente hace estas cosas Suele ser un poquito de estafa Así que vamos a ver un poquito ¿Qué se inventa esta chica? Uy, ¿estás bien? ¿Quieres que te lleve a peluquería? ¿El huevo puede esperar que te ha pasado en el pelo? Vaya, muchas gracias por la parte que me toca Pues, eh... Es que me dio un arrebato de locura Y me quise cambiar el pelo Como cuando te lo tintas Así, de locura Nunca os ha pasado, chicos y chicas Supongo que, no sé Dicen que tu pelo va muy con cómo te sientas Entonces, hay muchas veces que la gente está de bajón Y dice, me voy a tocar el pelo O se va al baño y se corta un trozo de pelo O se hace un flequillo Estas cosas, pues, van un poquito así Pues me ha dado un arrebato Hoy, hoy me sentía así Y he dicho, pues, me corto el pelo Y me lo he cortado ¿Y qué más da, chicos? Si el pelo crece, no hay problema Pensaba que ibas a decir que te había dado un huracán Y por eso tenías ese desastre Espérate, que me hablas tú de huracán Que tú podrías tener hasta un nido de pájaros Dentro de tu pelo, amiga O sea, literalmente mira eso Pero bueno O sea, se mete conmigo Me quiere, me quiere tratear un ítem exclusivo Pero se mete con mi aspecto físico Yo no sé qué espera de la vida O sea, bueno Hablemos del ítem ¿Cómo es que tienes huevo mítico exclusivo Que todavía no ha salido en Adobe? Hay que recalcar que todavía no ha salido Que es literalmente imposible Que esta persona pueda tener este huevo Ah, bueno ¿A lo que venías? Pues tengo el huevo Porque soy una de las mayores donantes del servidor Vaya No me digas Y ahora me entero yo Que por donar en Adobe Y eso te dan cosas exclusivas Eso desde cuando es Esta chica se está inventando una historia Que flipas O sea, yo Que yo sepa A ver, supongo que Como en todos lados Puedes apoyar el contenido Puedes hacer donaciones mensuales No sé si esto es en Roblox Esto en Roblox será Pero en muchas empresas, etcétera Pues tienes gente Pues que aporta Por ejemplo En los colegios Igual hay donantes Y que no sé si los servidores de Roblox Se podrá, supongo que también Pero dudo muchísimo Que te den esas cosas O sea, supongo que a lo mejor Pues a tu casa te envían Yo que sé Pues un estuche ¿No? Con el logo aquí De Adobe En plan Muchas gracias por apoyar este mes O regalitos así Pero no creo que te den cosas Que todavía no han puesto en el servidor Porque sería totalmente absurdo Desde siempre te tienes que meter En la página de Dreamcraft Y ellos te ayudan a donar Ah, y te dan mascotas exclusivas Vale, vale Yo me lo apunto como dato Que me importa mucho Para la siguiente vez Pues si es verdad Que te dan cosas exclusivas Yo también quiero Obviamente Ah Entonces tienes Muchas más cosas exclusivas ¿O no? O sea, literalmente Si esta persona lleva donando Y es de las mejores y mayores Donantes del servidor No solamente tendrá Un huevo mítico Que todo hay que decirlo Dudo muchísimo que lo tenga Pero en caso de que tuviese Ese huevo mítico Tendría muchas más cosas Aparte de eso, ¿no? Digo yo Y bueno Además del huevo Me han dado coches mascotas Y dos casas exclusivas Eso sí He donado muchísimo dinero Porque soy rica En la vida real, ¿sabes? Ajá Bueno, nadie te ha preguntado ¿Sabes? Vale Bueno Pues estaría interesada En el huevo mítico ¿Cuántos tienes? ¿Y qué pide? A cambio Vamos a ver un poquito Por dónde va la estafa De esta persona Que ya sabemos 100% Es una estafadora Como ya os digo No sé 100% Si puedes donar Supongo que sí Porque en todos lados Siempre puedes donar mensualmente Para apoyar Pero dudo mucho Que le hayan dado cosas Que todavía no se han puesto En el juego Porque sería totalmente injusto Si tú haces una donación Es porque quieres apoyar al servidor No porque quieres recibir Cosas exclusivas De ser así Habría un apartado aquí De De Bueno El apartado de VIP De toda la vida Que tienes cosas exclusivas Pero ya no es una donación Sino que estás pagando Por algo a cambio Entonces Creo que me está mintiendo Un poquito Ah claro Pues mira Tengo una Porque ya he intercambiado El resto Uno de ellos Por un Dragon Frost Meganeon Y por un Sadu Meganeon Así A verlos amiga A verlos Me encantan Esos dragones Me los enseñas Bueno Esta señora Se está marcando Un farol De aquí A mi casa Bueno Estoy en mi casa Pero como si mi casa Estuviese en la china Pues si estuviese en la china Estaría de aquí a mi casa El farol Que se está marcando esta persona No Les he pasado mi cuenta banco Es una cuenta que todos los que tienen muchas cosas Usan para guardar sus cosas más valiosas ¿No lo sabías? Esos que tienes pocas cosas ¿Qué cuenta del banco? ¿Qué dice? Pero si una cuenta del banco Es para guardar dinero O sea No entiendo Habla de una cuenta del banco En Adobe En fin Bueno Enséñame el huevo mítico Yo te doy mis pets Esta señora está diciendo que no tengo pets Y me está empezando a molestar Chicos Así que voy a enseñarle Las mejores cosas que tengo Como el dragón murciélago Neón Voy a enseñarle también La cobra La cobra neón Se le ha quedado el de rank Y no me lo ha devuelto Me voy a cagar en todo De rank De verdad Si ves este vídeo Bueno Si ves este vídeo Lo veas o no lo veas Luego voy a por ti Que lo sepas Quiero mi cobra neón Bueno Tenemos este de aquí Tenemos el unicornio Mega neón Y tenemos El kitsune Mega neón Que pone for trading Pero no es for trading O bueno Créetelo Porque así a lo mejor Te crees que te lo tradeo Y todo es mejor Bueno Estas son mis mascotas mejores Tú las querrías A cambio A cambio de tu huevo Estas mascotas Estás interesada O no Solamente dímelo Vale Te lo muestro Pero soy la mejor Por donar tanto Y por tener el huevo Tú podrás ser medio guay Al tener el huevo Así que es un privilegio Para ti Que sí que sí Pero enséñame el huevo mítico O sea yo ya No quiero más texto No quiero más palabras Solamente quiero ver El super huevo mítico Que tienes Que nadie tiene Y que lo tienes tú Porque eres la mejor De a don me A ver Bueno ¿Estás preparada Para ver el objeto Más raro y mítico Del juego? Estoy preparada Nací preparada Venga Enséñame el objeto Más raro y mítico Del juego Vamos a ver ese huevo Mítico Exclusivo Eso es Eso es una pelota De juguete ¿No? Eso es una pelota De juguete Chicos No me lo creo Esto es una pelota De juguete Para las mascotas Amiga Ni siquiera se parecía Al huevo mítico Es que ya estafáis Por estafar Es que ni siquiera pensáis Algo que pueda colar O sea ¿Qué haces? Es increíble ¿Verdad? Es el único huevo redondo Como los de tortuga ¿Ves? El tuyo es una pelota El mío es más grande Porque es un huevo Vaya O porque estás estafando Diciendo que es un huevo A ver Amiga Amiga mía Mimi Esto es una pelota Y tú estás estafando Diciendo que tienes el huevo ¿Por qué haces eso? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Eres lamentable Se acaba de sentar en el suelo ¿Cómo se puede ser más lamentable? Chicos Os digo El usuario ahora mismo Se llama Mimi la más vivosa O sea Literalmente Toda la gente que hace este tipo de cosas Suele tener la cuenta Recién creada Así que no me sorprendería Nada que esta cuenta Sea de ahora Es que me parece de tener la cara muy dura Intentar estafarme Con una pelota Chicos Que ni siquiera se parece al huevo mítico Perdóname Loli Perdón No lo haré nunca más Nunca pensé que me pillarías tú Lo siento No lo haré más Devolveré todo lo que he estafado Espérate ¿Que esta señora sabía que era yo? No lo he entendido O sea Que pensaba que no le iba a pillar Pero sabía que era yo Entonces me ha intentado robar mis mascotas A mí Que se supone que soy una youtuber Que le gusta Estoy flipando chicos Sin palabras Lo que ha pasado en el día de hoy Yo creo que vosotros Bueno Muchos de los que veis mis vídeos Y hacéis estas cosas A ver si conseguís estafarme Pero chicos Jamás Repito Jamás Me vais a poder estafar A mí justamente Que yo ya he recorrido mucho aquí en Adobe Llevo ya muchos años aquí En fin chicos Que espero que os haya gustado un montón el vídeo Que dejéis mucho like Que me sigáis en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao chao Mua 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 ¡Suscríbete!